El aceite de cocina usado es un residuo catalogado como no peligroso, pero sí altamente contaminante. Se estima que un litro de aceite tirado por el desagüe puede llegar a contaminar hasta mil litros de agua. Reducir, reutilizar y reciclar estos desechos que según los hábitos culinarios y de consumo actuales suman 180 millones de litros anuales, es un reto estratégico que favorece la economía circular y la transición ecológica. Para conocer cómo reducir su impacto en el medio ambiente y cómo convertir estos residuos en biocombustibles, viajamos a la planta de biodiesel de la multinacional Gumborg en Palos de la Frontera, Huelva. Aquí se reciclan al año más de 100.000 toneladas de aceite de cocina usado, que son la materia prima para producir la misma cantidad de toneladas de biocarburantes. El biodiesel al final no deja de ser un combustible, lo que pasa es que en vez de ser de origen fósil, como son los gasóleos convencionales, es de origen vegetal y tiene un carácter renovable. Estáis en una planta de generación de biodiesel. Este concepto de bio es porque nuestra materia prima es aceite de cocina usado, que es un producto que es un desecho, que nos viene de muchas partes de Europa y de España, que nosotros combustimos en un combustible, como el biodiesel. Ese aceite residual que entra en la planta, en primer lugar, tiene un proceso de adaptación y una vez que ya ese aceite está en condiciones, se lleva, digamos, a lo que es el corazón de la planta, que es un proceso, una reacción química, que es un proceso de transesterificación, en el cual se mezcla el aceite con metanol y un catalizador. Como producto se obtiene el biodiesel y un subproducto que es la glicerina. Ese aceite lo intentamos lavar, lo secamos, lo adecuamos para, a partir de ahí, meterlo en una serie de reacciones y reactores y etapas de proceso donde transformamos ese aceite en biodiesel. A partir de ahí también ese producto lo tenemos que lavar, limpiar, para poder adecuarlo a salida a venta, para gasolineras y otros proveedores. Como subproducto tienes la glicerina y en el proceso, digamos, de purificación de glicerina se obtiene a su vez un segundo subproducto, que son las sales. Entonces, por una parte, la glicerina tiene finalidades farmacéuticas, cosméticas y por otro lado, las sales, que es otro subproducto que se obtiene del proceso, en esta planta en concreto, pues se utiliza para el sector del fertilizante. Los controles de calidad en la planta son exhaustivos e incluyen tanto el proceso de producción como el valor del producto final. Al laboratorio llegan diariamente distintas muestras, como las recogidas por el jefe de turno en el puesto de lavado. Normalmente, una vez al turno o varias veces en el turno, lo que hacemos es una rutina de muestras, se mira lo que es el color del producto final, se toma el pH y, bueno, se mira un poco la caracterización del producto que sea la correcta para la complementación de los estándares. Mi trabajo consiste en lo que es el control de la producción de la planta, control y gestión del equipo de trabajo a mi cargo y, bueno, sobre todo la responsabilidad de la producción de biodiesel. Lo que hacemos es mantenimiento predictivo o preventivo de la planta e intentar cumplir los estándares de calidad del producto. Nosotros aquí en el laboratorio de calidad lo que hacemos es un control de las materias primas, sobre todo el tema de materia prima, lo que realizamos en el laboratorio es una labor de IMAS-D. Homologamos esa materia prima para ver si es adecuada o para ver qué rendimientos tiene en nuestra planta. Eso es un trabajo un poquito más exhaustivo de homologación. Y luego otro, igual de importante, que es el control de subproductos, de intermedios, para ver que efectivamente se van cumpliendo los estándares de la planta. Como nos explica Manuela, el biodiesel se obtiene mediante un proceso de transestirificación que consiste en la reacción o decantación entre las grasas presentes en el aceite con un alcohol de alta volatilidad, en este caso el metanol. Lo que vamos a ver aquí es una decantación o reacción del biodiesel. Como podéis ver, abajo está la glicerina decantada y arriba ya tenemos el biodiesel. Nosotros tenemos unos reactores de transesterificación, donde ahí nos llega ya un producto, un aceite, en unas condiciones de acidez muy bajas, de limpieza, de ausencia de agua, que adecuamos en etapas anteriores, para ahí, en esa reacción de transesterificación, convertimos los triglicéridos que llevan ese aceite en metiléster, en bio. En su política de reutilización y aprovechamiento de residuos, la multinacional va a instalar una planta de biogás a partir de las aguas industriales empleadas en el proceso de producción del biocombustible. Hemos pensado que hay una serie de fluentes líquidos que salen, aguas que salen, que tienen un potencial energético antes de su vertido final. Entonces, el proyecto que está ahora en fase de estudio es la reutilización de esas corrientes con ese potencial energético para hacer un mayor aprovechamiento de esas corrientes de aguas. Lo interesante que tiene esta planta a nivel ecológico y económico es que productos que nosotros usamos para transformar y producir esos biodiesel, como metanol y aguas para las limpiezas que hemos hablado, tanto de biodiesel como de aceite de cocina, nosotros en etapas posteriores y finales volvemos a recuperar esos productos y los metemos en el proceso. De ahí la planificación del montaje de esta planta de biogás que colmataría todas nuestras expectativas tratando esas aguas que vamos a tener que sacar fuera. Todo ello hacen de esta planta un modelo de economía circular y sostenibilidad que apuesta por la valorización de los recursos naturales y la reducción de residuos. Un proyecto con una inversión de 30 millones de euros que genera 40 empleos directos y 200 indirectos en el entorno. Andalucía es líder en la producción de biocarburantes con 11 plantas operativas que suman un total de 1,28 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año. De estas, siete son fábricas de biodiesel y cuatro unidades de producción situadas en las refinerías de una importante firma petrolera. Y, por lo tanto, muchas gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!